Hola, soy Oriado Balaguer, pastelero, chocolatero y un apasionado del mundo de la gastronomía. Bueno, esto es una iniciativa mágica y que a mí me ha tocado. Me ha hecho mucha ilusión poder compartir con toda esta gente, todos estos clientes, con el Banco de Alimentos, nuestro panetone. El panetone es una cosa, la más compleja, diríamos, o la más compleja del mundo de la pastelería, es fermentación natural. Es un producto que me tiene que poner mucha, mucha pasión y si gracias a este panetone, que es muy, muy goloso, podemos compartir con ellos y darles un momento de felicidad a estas navidades, yo estaré y estoy muy feliz y agradecido. Y espero que, a través de este producto, generar momentos dulces y de felicidad estas fiestas. ¡Gracias!